Primero que nada, a Luis y a mí nos gustaría abordar un poquito las técnicas culinarias. Esto porque muchas preparaciones de platillos navideños con frecuencia utilizan ingredientes que suelen ser altos en fósforo, potasio, sodio, calcio, etc. Por tal, vale la pena recalcar que tenemos tres técnicas, remojo, doble cocción y congelación, que pueden ser de utilidad para favorecer la disminución de estos minerales. ¿Quieres comenzar con la primera, Luis? Claro. Como bien lo menciona Gloria, pues bueno, todas estas técnicas que se utilizan de forma cotidiana, inclusive en nuestro hogar, pues de alguna manera nos permiten que ciertos alimentos que ustedes conocen, que se tienen que restringir por el aporte de potasio, pues bueno, los puedan consumir y de esta manera, pues su dieta sea más variada. El primero de ellos, pues bueno, es la técnica de remojo, ¿sí? La idea del remojo es disminuir los solutos que se encuentran en los alimentos. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver lo que son las almendras, garbanzos, la papa que está clasificado como un alimento alto en potasio. Y esos solutos, pues bueno, van a permanecer en el agua de remojo, ¿sí? Las indicaciones que aquí ustedes ven es si el alimento puede ser pelado, es decir, la cáscara se tiene que retirar en crudo, ¿sí? Y este alimento, pues bueno, trocearlo en el caso de algunas verduras. Lo ideal es remojarlo durante 24 horas antes de que se vaya a utilizar. Y también es indispensable cuando hay pacientes que constantemente tienen el potasio muy alto, pues hacer cambios de cada 8 horas del agua en la cual se está remojando. La cantidad de agua a utilizar es de 10 a 1, es decir, si se remojan 100 gramos de papa, como este ejemplo, se deberá utilizar un litro de agua. Al final, pues bueno, hay que escurrir perfectamente el alimento. La idea de retirar la cáscara, pues bueno, es eso de quitar la barrera física o la barrera que significa la cáscara y trocearlo para que el agua esté, pues, en contacto con todo el alimento. No se debe de consumir el agua de remojo ni tampoco utilizarla para las preparaciones, precisamente porque ahí, pues, ya se encuentran los solutos. Tras el remojo, es posible consumir el alimento en crudo o continuar con la técnica de doble cocción. Sí, parece en ocasiones los pacientes preguntan, bueno, qué en qué puede ayudar el que se remoje o que se cosa más tiempo el alimento. El principio base de lo que es la técnica de remojo o el que está en contacto con el alimento, el agua, se llama lixiviación. Es un principio químico en el cual hay la solubilidad de los solutos al contacto con el agua. Por eso es que tiene su fundamento el hecho de que se remojen los alimentos o bien se utiliza la doble cocción. Adelante, Gloria. Gracias, Luis. Bueno, después del remojo viene la doble cocción, como comentaba mi compañero Luis. También esta técnica nos va a ayudar a disminuir algunos solutos, tales como potasio, fósforo y calcio. Posterior al remojo, el alimento se debe poner en agua fría y utilizar el doble de agua que el alimento. Lo ideal es que se ponga a cocer el alimento y estar pendientes para que al primer hervor se retire esa agua y nuevamente se coloque agua limpia a temperatura ambiente. Nuevamente se lleva el alimento a fuego para acabar de cocer hasta que tenga la consistencia deseada. Se puede cambiar el agua en un segundo hervor, pero a veces es complicado estar al pendiente del alimento. Algunas veces se nos pasa, pero lo ideal es que se retire el agua dos veces. Esto para asegurar en mayor medida la disminución tanto de potasio, fósforo y calcio. El agua con la cual se somete el alimento a cocción o se remoja no se debe consumir. Se debe eliminar por lo mismo que mencionaba mi compañero Luis, porque aquí se concentra la mayor cantidad de minerales. Una vez cocido el alimento, lo pueden preparar a preferencia o lo pueden consumir directamente. Vamos con la tercera y última técnica culinaria. ¿Vas Luis? Gracias Gloria. Bien, pues otra técnica es la congelación. La congelación en la práctica, pues bueno, no es lo que yo he visto con los pacientes. No la utilizan tanto. Se van más por la cuestión del remojo y la doble cocción. Sin embargo, la congelación también es una técnica en la cual pues van a perder propiedades algunos vegetales. Nuevamente, si el alimento tiene cáscara, lo ideal es pelarlo. Se debe de retirar por completo la piel. Se deberá cortar en trozos pequeños. Y el alimento, pues bueno, debe de estar en un recipiente bien sellado y congelar a 18 grados bajo cero durante por lo menos una semana. Posterior a eso, hay que descongelarlo. Y cuando se vaya a utilizar, una vez descongelado, se puede consumir el alimento o continuar con las otras dos técnicas que ya les habíamos comentado. Es importante que ubiquemos también las texturas de los alimentos. Habrá algunas frutas o algunas verduras que por completo pierden sus propiedades, su consistencia, su textura. Y no es ideal para ciertas frutas el congelamiento como la sandía, por ejemplo, o el remojo de 24 horas de hojas verdes de color intenso. No es tan recomendable porque, pues bueno, rápidamente pueden deteriorarse y pueden tomar un aroma, pues desagradable y ya no pueden ser consumidos como se quisiera. Entonces, es básicamente eso. Estas son las tres técnicas que se utilizan o que les podemos dar a los pacientes para que ellos mismos elaboren sus dietas. Y la idea de estas técnicas es, como al principio lo mencionábamos, disminuir la carga de solutos que tienen los alimentos. En este caso, perdón, pues el potasio y el fósforo principalmente. Gracias, Luis. Pues bueno, ha llegado la hora de ver algunas recetitas. Recuerden que, bueno, ya estamos cerca de días festivos, Navidad, Año Nuevo, con frecuencia se suelen hacer preparaciones en casa que son específicas y que solamente se hacen en estas fechas. En pacientes renales hay que considerar muchas cosas. Como mencionábamos anteriormente, los alimentos que suelen ser ricos en fósforo, potasio y, bueno, no solo eso, en sodio. Y particularmente cuidar la ingesta hídrica si son pacientes que tienen restricción de líquidos y, bueno, evitar pasarse con algunos alimentos. ¿Quieres mencionar algo antes de comenzar, Luis? Pues no, igual, este, todas estas preparaciones, pues bueno, son algunas de las cuales nosotros utilizamos en estas fechas. Recuerden que la estructura de una receta, pues bueno, va a tener cambios dependiendo las características de cada uno de nuestros pacientes. Habrá algunos, algunas recetas en las cuales pueden encontrar alimentos de uso común. Este, y pues la, la intención es que ustedes puedan tener más opciones en estas fechas sin que se sientan, pues, sometidos todo el tiempo a hacer restricciones en su dieta. La, es, es básicamente eso, Gloria. Gracias, Luis. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Quieres abrir las recetas o la abro y tú la siguiente? ¿Va? Ok. Comenzamos con una ensalada de alubias. Las alubias suelen ser del grupo de leguminosas. Por tal, suelen contener fósforo y potasio. En mayor cantidad, potasio. En esta receta es prácticamente para cuatro personas. Aquí vienen los ingredientes a su lado derecho. Se utilizan 80 gramos de alubias verdes. Lo ideal es que sean congeladas y con doble cocción. Aquí puse la cantidad de potasio por 100 gramos. Son 263 miligramos sin técnicas culinarias. Al aplicar técnicas culinarias, esto puede disminuir hasta el 70%. Y el fósforo, 75 miligramos, que es en menor cantidad. Se utilizan zanahorias, lo cual se recomienda que se aplique doble cocción o congelación. Si ustedes planean hacer algún platillo que lleve algún alimento rico en potasio, yo les recomendaría que desde ahora los congelen, los corten en cuadritos pequeñitos, los congelemos. Para el día que los preparemos, tengan menor cantidad de minerales. Lleva cebolla, 30 gramos de cebolla, que esta tiende a tener menor cantidad de potasio, aceite de oliva y agua. Los ingredientes son muy sencillos. Voy a evitar leer la preparación porque sería muy tardado, pero con confianza pueden tomarle captura o pueden tomar una foto para que tengan disponible la receta cuando lo deseen. Es una preparación muy sencilla. Solamente hay que poner a cocer las alubias con suficiente agua a fuego. Y en el momento que esté caliente, añadir las zanahorias y las alubias. Se prepara una jarra con agua hirviendo de manera que cuando empiecen a hervir, añadir el agua hasta que las alubias estén al dente. Y cuando estén cocidas, se les retira toda el agua y se escurren en un colador. Se colocan en una fuente con las zanahorias encima. Se elabora, más bien ya como lo vayan a presentar, se le puede poner cebolla picada, aceite de oliva, vinagre y pimienta para que tenga un poquito de presentación y sabor. Vamos con la siguiente receta. Ok. Bien, pues está la ensalada de cor. Lo mismo que mi compañera. Pues bueno, la intención es darles todos los ingredientes y que ustedes mismos también puedan hacer sus preparaciones a gusto, de acuerdo a estas características. No vamos a leer todo porque, bueno, sería un poco tardado, como dice Gloria. La ensalada de col, pues bueno, es col blanca. Puede llevar piña, puede llevar manzana. Crema dulce en algunas personas o pacientes con insuficiencia renal. Se permite el uso de ciertas grasas. Entonces, una de ellas es la crema que puede estar recomendada en cuanto a la dieta de ciertos pacientes. No vamos a generalizar, pero es habitual que se utilice. Y de su lado derecho, pues bueno, viene la información nutrimental de estos ingredientes para que tengan, pues mayor tranquilidad en cuanto a que no hay un alto aporte de potasio. Vamos con la siguiente, Gloria. Sí. La siguiente receta es ensalada de manzana, que también suele ser de las ensaladas más seguras para los pacientes. También añadimos la cantidad de potasio por cada 100 gramos de algunos ingredientes. Si se dan cuenta, los que suelen tener mayor cantidad son las uvas y por tal se recomienda un poco menos. En caso de tener elevado el potasio, lo ideal es evitarlas o en todos los platillos que complementen su cena, evitar que sean ricos en potasio. También se utiliza una taza de yogur, la cual hay que tener cuidado por la cantidad de fósforo que puede contener y que puede alterar al paciente renal. Y nueces. Las nueces también tienen potasio, entonces lo ideal es tampoco abusar con la cantidad de nueces. Si sabemos que nuestros niveles de potasio están elevados, pues solamente le pongo un poquito, una cucharadita para que le dé un poco de sabor. Igual el yogur, si sé que mi fósforo está elevado, bueno, le pongo algunas gotitas de yogur nada más. Y así evitamos generar complicaciones por consumir algunos alimentos que pueden contener elevadas cantidades de potasio y fósforo. Bien, también encontramos la ensalada de Nochebuena, en la cual vamos a omitir algunos alimentos que pueden contener mucho potasio o fósforo, como es el caso de los cacahuates, el jugo de naranja. Sin embargo, pues como bien lo menciona Gloria, la idea es de que todo esto pueda ser adaptable a cada uno de ustedes, dependiendo los resultados de sus laboratorios. Vemos aquí en la ensalada de Nochebuena, pues la jícama, el betabel, lechuga, limón. En algunos casos se puede utilizar el vinagre balsámico, también de acuerdo a los gustos de los pacientes. Y si es la ensalada de Nochebuena común, pues bueno, es importante que ya tengamos un manejo previo con nutrición renal, con la finalidad pues de saber y conocer cómo es que realmente su potasio se va comportando a lo largo de que ustedes están en un tratamiento médico o en tratamiento con nutrición. Vamos con una ensalada de fresas, la cual también es muy habitual en la cena navideña, pero con la cual se debe tener también cuidado. Esto porque las fresas son también ricas en potasio, bueno, tienen 153 miligramos por cada 100 gramos y fósforo, que es en menor cantidad. Esto no nos puede comprometer tanto nuestros niveles de fósforo y las espinacas también son elevadas en potasio. La preparación es muy simple, yo aquí lo que les recomendaría es utilizar fresas congeladas de las que ya venden en el súper o igual adquirirlas y congelarlas con un tiempo que sea adecuado antes de preparar la ensalada. Y si el potasio es muy elevado, evitar las espinacas y sustituir por alguna otra verdura que sea baja en potasio. Vamos con el arroz navideño. El arroz es un cereal, entonces está permitido en la dieta de los pacientes renales. De hecho, las dietas pues van a ser altas en calorías y a través de estos cereales como el arroz es como podemos alcanzar lo que un paciente requiere. En el ejemplo, pues bueno, es una taza de arroz, 50 gramos de nueces. Nuevamente, pues estar pendientes de que no sea demasiada la cantidad que utilicen o que consuman de nueces. Lleva cacahuate natural, pepita, arándanos, puede ser una opción también en este platillo. 50 gramos de chavacanos, un diente de ajo, todas las hierbas de olor, los condimentos o este tipo de alimentos, pues bueno, van a potencializar el sabor de los platillos y no hay una contraindicación en el uso de estos. Entonces, esta también es una opción viable, el arroz navideño. Vamos con la siguiente. Sí. La pasta almorrón, que también es un cereal, por tales, lo pueden consumir los pacientes con enfermedad renal crónica. Claro, con moderación si son pacientes con diabetes. Y bueno, es muy sencilla, de igual forma también es muy segura porque contiene alimentos que son bajos en potasio, en fósforo, a excepción de la crema. Si le quieren añadir un poquito de crema, lo pueden hacer siempre y cuando sus niveles de fósforo sean adecuados. Si no son adecuados, hay que evitar la crema y mejor utilizar solamente requesón o un poco de queso para dar un poco de sabor a la pasta. El chile morrón es bastante noble, sustituye muy bien el jitomate y bueno, también intensifica el sabor de las preparaciones. En cuanto al aceite de oliva, el ajo y la pasta, es bastante segura. Entonces, es una buena opción para la cena de Navidad. Vamos con crema de setas. Aquí se utilizan 500 gramos de setas, 100 gramos de champiñones. También pues estar pendientes porque los champiñones pueden aportar bastante potasio en la dieta. Una taza de caldo de pollo en cuestión de el uso de caldos, pues también es bueno medir el uso de los caldos por la cuestión de algunas sustancias que pudieran favorecer el incremento del ácido úrico. Sin embargo, pues bueno, se los repetimos constantemente, es dependiendo las características de los pacientes. Todas las hierbas de olor, como es el romero fresco, aceite de oliva, puerro, pimienta negra molida, todo esto lo pueden utilizar en estas preparaciones o algunas otras que ustedes también, pues con todo esto van aprendiendo a utilizar los alimentos, van aprendiendo a hacer combinaciones, que sea más llevadera pues la dieta del paciente renal. Vamos con la siguiente. Gracias. Rollo de carne, que también es de los más preparados en la cena de Navidad. Aquí hay que tener cuidado si son pacientes predialíticos, evitan consumir mayor cantidad de alimentos de origen animal, si están cuidando su ingesta proteica, pero si son pacientes con terapia sustitutiva, quizá ya pueden consumir un poquito más, dependiendo de su requerimiento energético y bueno, de su ingesta de proteína. Los ingredientes son muy sencillos, solamente reitero, hay que considerar la proteína, porque lleva huevo, lleva la carne, lleva queso también, lo cual los lleva a considerar también el contenido de fósforo y lo ideal es rellenar el rollo de carne de verduras que sean bajas en potasio, para evitar generar complicaciones con el potasio. Reitero, la preparación es muy simple y le pueden tomar captura. En caso de ser pacientes predialíticos, la recomendación es quizá evitar el queso, evitar el huevo y solamente consumir una rebanada pequeña de carne, dependiendo de su ingesta proteica. Gracias, Gloria. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para contestar una pregunta en Facebook. Nos mencionan que cuáles son, qué frutas y verduras tienen menor contenido de potasio y fósforo. Estos elementos están distribuidos en todos los vegetales, tanto frutas y verduras. Entonces, las de uso común en la dieta del paciente renal que tienen menor contenido de estos elementos es el chayote, la calabaza, las chilacas, el chile poblano, ejotes, chícharos. Y algo que hay que tomar en cuenta, muchos de los vegetales que se utilizan en casa, regularmente van a ser ya con un proceso de cocción. Entonces, eso les puede dar seguridad en que el hecho de que estén perdiendo agua los vegetales, pues bueno, ahí es ya de cajón que el potasio y el fósforo, pues lo está eliminando. Y bueno, eso es en cuanto a esa pregunta. Esta receta es el de espagueti a la boloñesa. Nuevamente es un cereal, es una taza de pasta. Ajo nuevamente para incrementar los sabores en las preparaciones. Aceite de oliva, el pimiento morrón, la crema. Que bueno, pues también hay que estar pendientes con lo del fósforo. Pero si ustedes lo observan, en realidad estamos tratando de incluir gran variedad de alimentos, aun cuando en ciertas condiciones, pues vamos a restringirlos. Y el espagueti lleva un cárnico rojo, que es la carne molida. También hay que valorarlo en aquellos pacientes, como lo mencionaba Gloria, que se encuentran en prediálisis y que bueno, las proteínas de origen animal siempre van a estar con mayor restricción. En un paciente que está en diálisis o hemodiálisis, pues bueno, ya la amplitud en cuanto al gramaje de proteína, ya se puede dar más proteína en este tipo de pacientes. Vamos con la siguiente, Gloria. Gracias, Luis. Berenjena rellena. De igual forma, los ingredientes vienen en esta tablita. Aquí pueden ver tanto cantidad como las medidas caseras. Son muy nobles, la berenjena es muy noble, chayote, queso cottage, aceite de oliva y cebolla. De igual forma, a la derecha viene el contenido nutrimental de cada uno, más bien de la preparación. Si se dan cuenta, en potasio, aún tiene una buena cantidad, pero si aplicamos técnicas culinarias o sustituimos algunos alimentos que pueden ser ricos en potasio, que seguramente es la berenjena, que tiende a tener mayor cantidad de potasio, pues podemos llegar a disminuir este contenido. De igual forma, se dan cuenta que no está el fósforo, pero aún así hay que considerar lo que puede contener el queso cottage. La preparación es muy simple, solamente se deben quitar los extremos de la berenjena y partir a la mitad. Con un cuchillo y con cuidado de no romper la piel, sacar la pulpa de la berenjena y picarla. Además, picar el chayote y picar la cebolla. La cáscara de la berenjena se hornea a 100 grados por 3 a 5 minutos, esto porque suele tener un sabor amargo. Y en cuanto al relleno, se sofríe en el aceite caliente, tanto el chayote, la pulpa y la cebolla. Posteriormente ya solo se rellena la cáscara de la berenjena, se hornea por unos minutos y se consume. Es una receta muy sencilla. Gracias, Gloria. Hay algunas otras preguntas. Nos menciona Hernández Noyola si se puede utilizar la soya. Sí, en algunos casos. No, en lo que a mí respecta, no sé tú qué experiencia tengas, Gloria, pero no es común que la soya la consuman los pacientes o la población en general. Del tiempo que yo llevo dando consultas, si acaso he tenido cuatro pacientes que acostumbran el consumo de soya, soya texturizada. Y pues sí, sí se puede utilizar siempre con la vigilancia de los elementos que ya hemos pues mencionado. Elizabeth Ortiz menciona si la pasta puede ser de cualquier marca o alguna en específico. No sé si... ¿Tú qué opinas, Gloria? Pues realmente la marca no tiene tanto que ver. Considero que pueden ingerir cualquier marca entre las comerciales. Y lo que más deben considerar es la última pregunta, que es si debe ser integral o normal. Recordemos que la mayoría de los productos integrales suelen aumentar su cantidad de fósforo y potasio. Entonces, con frecuencia se suele recomendar que los pacientes no hicieran productos integrales, al contrario, que sean más naturales. O estoy en lo cierto, ¿verdad, Luis? Sí, sí, en realidad todos los productos integrales se deben evitar y pues coincido contigo. En realidad la marca no está sujeto a que sea eso lo que se deba de tomar en cuenta. Lo importante de las dietas, de cualquier tipo de dieta, pues bueno, es medir la frecuencia de consumo de un alimento y la cantidad, que eso es lo que en ciertos casos, pues puede tener efectos negativos para los pacientes. Vamos a continuar. Ahora pues ya toca uno de los platillos más comunes que se utilizan en estas fechas y es el pavo navideño. Una pieza de pechuga de pavo sin hueso de dos kilos aproximadamente. Aquí se utiliza mermelada de naranja, tres cuartos de taza de arándanos deshidratados, una taza de caldo de pollo, seis sobres de edulcorante, dos dientes de ajo en picados finos, un cuarto de pieza de cebolla, seis piezas de pimienta gorda, se utiliza grasa como es la mantequilla y el aceite vegetal. Entonces, pues prácticamente pueden ver que es el platillo común y corriente, pero recuerden, es establecer bien la porción que ustedes pueden consumir sin que tengan problemas con estos elementos, que es el fósforo y el potasio. Y también, pues bueno, son fechas donde hay un poco más de abundancia en cuanto a alimentos y cuidar que no tengan exceso en consumo de harinas, que no tengan exceso en el consumo de carbohidratos o de azúcares, que pudieran favorecer el incremento de triglicéridos y colesterol. Adelante, Gloria. Gracias, Luis. El bacalao, que también es de los platillos que más suelen acostumbrarse en estas épocas, cabe mencionar que el bacalao, tras ser congelado, sigue conteniendo una elevada cantidad de potasio, por tal se debe tener cuidado con esta preparación. La preparación es muy noble, contiene alimentos que son bajos en fósforo y en potasio, a diferencia del bacalao. Por tal, si consideramos hacer una preparación con bacalao, tratemos de que sea una preparación como esta, donde no se utilicen aceitunas, donde no se utilicen alimentos que pueden ser ricos en potasio o fósforo y además equilibrar los niveles de potasio quizá con alguna otra preparación, evitar que nuestra ensalada, nuestra pasta o nuestro postre sean ricos en potasio porque ya estamos consumiendo una buena cantidad en el bacalao. Realmente es una preparación muy fácil, solamente deben freír el bacalao con un poco de ajo y aceite hasta tener un poco de color, se retira el ajo, recuerden que el ajo también tiene potasio, entonces eviten consumirlo en elevadas cantidades, las hierbas se deben triturar y mezclarlas con el aceite, se precalienta el horno, untar el bacalao con el aceite de hierbas, agregar un poco de pimienta, colocar en una bandeja y cocer durante 10 minutos. Al salir, se puede adornar con un poco de ralladura y unas gotas de limón. Listo Luis, te cedo la palabra. Gracias Gloria. Pechuga de pollo a la crema es pues también otra proteína de origen animal, una pechuga de pollo se puede cortar en rebanadas o en pequeños trozos, la calabaza, cortar en medallones, un chile morrón, cuatro cucharadas de crema, también es un alimento de origen animal que contiene grasa, contiene fósforo, hierbas de olor como el orégano, la pimienta, se utiliza también el limón. La preparación pues bueno, es cortar en medallones la calabaza, incorporar pimienta y limón a la pechuga, en la licuadora incorporar el chile morrón, crema, la pimienta, al moler agregar una cucharada de requesón, el requesón es una fuente de proteína y es muy útil en las dietas de los pacientes, es un alimento que es muy fácil de conseguir y no es costoso, por último pues bueno, hervir para sazonar junto con el pollo y la calabaza y pues bueno, a disfrutar de este platillo, entonces pues tenemos mucha variedad que ustedes pueden utilizar en estas fechas con esa idea de controlar las porciones para no tener resultados negativos en sus estudios de laboratorio. Adelante Gloria. Gracias Luis. Vamos con los postres, aquí se pueden observar las chimichangas dulces, de igual forma pueden observar aquí los ingredientes con las cantidades, la tabla nutrimental, si se dan cuenta, la preparación tiene 231 miligramos de potasio, lo cual no es exagerado, pero sí vale la pena equilibrar con las otras preparaciones del resto de la cena para evitar tener complicaciones relacionadas con el potasio y el fósforo. Aquí podemos ver que también es una preparación muy sencilla, pueden ver la preparación de este lado, solamente se necesita mango, que quizá es complicado conseguir ahora, tendrían que conseguirlo congelado, y las fresas de igual forma pueden conseguirlas congeladas, mucho mejor para garantizar una menor cantidad de potasio, solamente se pican finamente las frutas, se derrite la mantequilla y se agregan las frutas, se saltea por dos minutos, se calientan las tortillas, se rellena con la fruta, se sirve y se espolvorea con la canela. Y es un postre muy rico. Vamos contigo, Luis. Gracias. Manzana al horno, también vienen las características nutrimentales, vean que pues no hay un aporte importante de potasio, y que no la dieta del paciente renal es cuadrada, no es que no puedan comer algunas preparaciones que sean dulces. Vemos aquí que pues bueno, es muy sencilla la receta, hay que tener en cuenta que todos los alimentos pues deben de estar perfectamente lavados, se utiliza la manzana, margarina, que es una fuente de grasa, canela y en algunos casos pues un endulzante sin calorías. Y pues todo esto es para que disfruten de su dieta y que no sea un martirio. Entonces, estos son algunos de los postres, vean que no todo es restricción con los nutriólogos. Adelante, Gloria. Gracias, Luis. Vamos con el ponche, el riquísimo ponche que apenas entra a diciembre ya por todos lados olemos a ponche. La verdad es una bebida deliciosa, yo creo que a todos nos gusta mucho por la fruta que contiene, a excepción del tejocote que no es muy agradable, pero da un buen sabor. Los pacientes pueden consumir ponche, claro que sí, pero depende mucho de la preparación, porque muchas de las frutas que se utilizan para prepararlo contienen elevadas cantidades de potasio, tales como la guayaba, la ciruela pasa, que sí realmente tiene elevadas cantidades de potasio, y de ahí en fuera se puede utilizar manzana, inclusive sustituir, por ejemplo, la ciruela o la guayaba con un poco de piña, y la receta suele ser muy segura para el paciente con enfermedad renal crónica. Yo creo que la mayoría sabemos preparar ponche, creo que no tiene mucho caso que mencione cómo se prepara, pero lo que sí quiero mencionar es que recuerden no consumir elevadas cantidades de ponche, porque suele contener azúcar, a menos de que lo preparen con algún sustituto o al momento de tomarlo añadirle un poquito de stevia, por ejemplo, para evitar comprometer su ingesta de azúcar, y de ahí en fuera pues suele ser bastante seguro, y ojo con los que tienen restricción hídrica, hay que descontar sus tacitas de ponche de su ingesta recomendada de hídricos. Te cedo la palabra, Luis. Gracias, Gloria. Atole de canela. Los atoles son muy versátiles y puede haber atoles de muchas frutas. Aquí creo que un ingrediente base es la masa, masa de maíz, con la idea de que pues le dé consistencia a los atoles. Los atoles van a ser siempre en base agua de preferencia o se puede utilizar la leche en pacientes que tengan pues un un filtrado glomerular por arriba de 30 posiblemente y que les permita pues todavía depurar más su su sangre. Se utiliza un cuarto de taza de masa, dos tazas de agua, una cucharada de canela molida y un sobre de stevia. Este es solamente uno de los de los tantos atoles que se utilizan pero puede haber atole de naranja donde también se utiliza la masa como ingrediente y siempre y cuando pues sea un paciente con niveles controlados de potasio atole de masa propiamente atole de amaranto atole de avena atole de pinole de maíz atole de pinole de trigo entonces en temporada pues fría de este invierno pues bueno creo que los atoles son una muy buena opción para los pacientes y como bien lo menciona Gloria pues estar cuidadosos con aquellos que tengan una restricción en cuanto a el consumo de líquidos adelante Gloria gracias Luis bueno aquí hay una tablita en resumen de los alimentos que suelen ser permitidos y restringidos en los pacientes con enfermedad renal crónica si se dan cuenta muchas de estas recetas las mencionamos solamente hay que recalcar que muchos de estos alimentos o preparaciones que vienen al lado derecho suelen tener ingredientes que son muy elevados en potasio o fósforo por tal lo ideal es evitarlos o sustituirlos o utilizar técnicas culinarias ¿estoy en lo correcto Luis? así es sí es es básicamente eso no en en la práctica lo que tratamos es que se puedan adaptar todas las las recetas comunes y corrientes que tenemos que tenemos en el hogar para que pues sea más llevadera la dieta con los pacientes entendemos que es muy difícil a pesar de que es algo que hacemos diario que es comer es muy complicado llevar una un cambio en en los hábitos dietéticos principalmente pero pues bueno esa es la la intención que las recetas puedan ser adaptables a cada uno de ustedes si la condición que tienen lo permite si es que debe ser una restricción muy concreta pues bueno ya cada uno de ustedes podrá identificar pues cuál es el elemento que que mayor problema tienen en cuanto a tenerlo controlado si es el potasio si es el fósforo y básicamente el que no 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 ¡Gracias!